Hola Residentes, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la figura de Big Mom en su versión pop de la serie One Piece. Así que acompáñenme en el video. Bueno, esta es la figura pop de Big Mom. Es una deluxe. Es la 1268 de la serie One Piece. Obviamente una pop que está bien bonita, la verdad. Está bien de lujo. Me gustó bastante. Y aquí tenemos las diferentes figuras que podemos encontrar en estas ediciones. Como Roronoa Zoro, Jinbe, Snake Luffy con el Snake Man y Kaido. Super. Esta obviamente es la Hungry Big Mom. Recordemos cuando Luffy interviene en la boda de Sanji con la hija de Big Mom. Y ella quedó traumatizada porque no pudo comerse el pastel. Entonces se me imaginan que tiene que ser esa es la escena cuando tiene mucha hambre. Por eso dice Hungry Big Mom que está muerta de hambre y se transforma en este pedazo de personaje. Así que nada por reciente. Vamos a hacer el unboxing de Big Mom. Y aquí está la pequeña figurita de Big Mom. Obviamente que después les voy a hacer un zoom. Así que no se preocupe. Bueno, ahí podemos ver a Zeus, a Prometheus y a Napoleón. Con sus respectivas transformaciones. Obviamente que ahora Zeus, la nube, está con Nami. Pero sencillamente está, sencillamente, que ya no parece una pop la verdad. Porque no tiene pinta de pop. Obviamente que los ojos podrían, obviamente, llamar la atención que es una pop. Pero en líneas generales parece una figura realmente que no pareciera una pop. Por eso se llama una deluxe. El pelo es peló. Sencillamente está precioso, la verdad. Está sencillamente genial. Esta figura de Big Mom en su edición pop. Así que nada por residentes. Ahora vamos a ver la figura en mayor profundidad. Lo más destacable de la figura, diría yo, es el pelo. El pelo está sencillamente genial. También, obviamente, las terminaciones de la cara. Que no parece una pop, la verdad. Pero, obviamente, los ojos, como dije anteriormente, marcan mucho que es una pop. Pero en líneas generales es una figura realmente espectacular. Es una deluxe, como se dice. La cara de Big Mom estaba sencillamente genial también. Y, como dije, el pelo de Big Mom, Prometheus, está espectacular. De verdad, me gustó bastante el color que tiene. Y, obviamente, la sensación de que parece que fuera fuego de verdad. En líneas generales es una figura que recomiendo bastante. Si, obviamente, te gusta la serie One Piece, está más que recomendadísima. Es una figura que cuesta conseguirla, la verdad. Y es un poco cara, la verdad. Está sobre las 40 lucas. Pero es una figura que realmente merece la pena tener. O sea, es una figura de colección. Pero eso por residentes. Espero que les haya gustado la figura de Big Mom Hungry. En su versión pop. Y no olviden, recientes, compartir este video. Para que lleguen a más personas. Suscribirse y darle like. Eso me ayuda bastante, la verdad. Y nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!